Pero definitivamente algo que tiene presentación y no tiene contenido, en esta como industria en la que nos desenvolvemos, en dos minutos se da cuenta alguien de que no da para una. No sé cómo decirle a... Yo tengo alumnos de composición y a veces me preguntan cómo consigues ciertas oportunidades, ¿no? Porque no está fácil. La verdad es que no está fácil como que te contraten para un videojuego o algo así. Es como que yo lo he considerado con mucha suerte, sinceramente. Pero sí les digo, es muy importante que yo no sé cómo se les va a presentar esa oportunidad, pero cuando se les presente, necesitan tener herramientas para lograrlo, ¿no? No podemos ser como cuando te compras tus chips así en el Oxxo, te cuestan 20 pesos porque las chips están a 20 pesos ahora en el Oxxo, las de así las más básicas, que te ponen 20% más producto, ¿no? Y de repente abres y ese 20% más producto te das cuenta que son partículas de aire. ¿Qué les sucede? O sea, no son papas, ¿no? Y muchas personas justamente invierten, muchos productores, siendo muy sincero, como que, ajá, gastamos dinero en plugins y en máquinas para producir y todo ese asunto. Pero si no sabemos usarlas, ¿no? Y tampoco sabemos cómo plantear algo original, pues nos volvemos personas sin contenido, ¿no? Entonces, creo que ahora me gustaría como que saber en tu experiencia cómo han sido estas estrategias para poder presentar que tú tienes las herramientas, ¿no? En los proyectos que se te han cruzado, ¿no? Esa sería mi cuestión acá. Pues creo que más que nada, y creo que es así como muy importante y, o sea, sobre todo en el medio artístico, es que tengas tu portafolio, tu portafolio así de, pues sí, de tus trabajos, de las cosas que has hecho y así. Digo, y no tiene que ser algo así como, pues algo así como súper, súper elaborado, así de, ay, no, o sea, de que voy a hacer mi página web y lo puedo, o sea, ¿puedes hacerlo? Sí, este, pero, o sea, incluso tu portafolio puede ser hasta incluso, pues este, no sé, tus redes sociales, ¿no? Claro, claro. O sea, pero digamos que, o sea, por sí, el papel, digamos, es como, pues te dice que, pues que lo sabes hacer, pero pues una cosa es que un papel lo diga y otra cosa es demostrarlo, ¿no? Y pues sí, o sea, como, no les estoy diciendo así como de, así no estudian y nada así, o sea, más bien a lo que me refiero es como de, sí, está chido el papel y es importante y lo que quieran, este, pero lo más importante a final de cuentas es tu trabajo y tu trabajo va a hablar por ti, este, porque, por ejemplo, hablando de, pues de lo que estabas diciendo, ¿no? Ahorita de las oportunidades, este, pues, bueno, hay un libro muy bueno, así les lo recomiendo mucho, se llama La Buena Suerte. Ahí está, ahí está, consulten. ¿De quién es? Ay, no me acuerdo bien el autor, pero tal cual, el libro se llama La Buena Suerte y es como, pues como de estos libros que son como que te cuentan un poquito de la vida, pero de, ¿cómo decirlo? O sea, que son como un cuento, digamos, ahí como una fábula. Ya. Este, pero sí, básicamente lo que te hablan así en el libro es que, pues, digamos, como que la buena suerte no existe como tal, digamos, que solo existe la suerte, pero pues tú te dedicas a ser la buena o mala, ¿no? O sea, de que las oportunidades, digamos, que llegan para todos, pero depende de qué tan preparado o qué tan favorable tienes es el terreno para cuando lleguen estas oportunidades, ¿no? Ya, ya. Este, porque, por ejemplo, a mí, pues, o sea, creo que solo en el estudio de doblaje me han pedido así como de, a ver si tienes así como el papelito que, y al final ni me lo pidieron, ¿no? Este, o sea, como que, o sea, como que me hicieron preguntas y me metieron ahí como al estudio y me empezaron así a ver pícale y así como de, pues, sí se veía que sí sabía usar las cosas, ¿no? Y ya con eso, ¿no? O sea, este, pero sí, o sea, y, pues, de los proyectos en los que he trabajado y he estado, pues, no me han pedido así como de, ah, necesito que me enseñes tu cédula profesional y tu licenciatura y así, pues, siempre te piden, pues, más bien tu portafolio o te contactan porque, pues, sí, no, o sea, porque les gusta tu trabajo y lo que haces, este. Sí. Digo, también me ha servido bastante lo del canal de YouTube y esas cosas, pero, pues, sí, es que justamente es eso, ¿no? O sea, creo que vale más, este, así como para resumir esto en una sola idea, este, pues, sí, o sea, vale muchísimo más, o sea, pues, sí, o sea, como dices, ¿no? O sea, el contenido que tengas y, pues, lo que tienes de trabajo y lo que tu trabajo puede decir de ti más que tu portada, tu título o lo que venga en la bolsita, ¿no? Sí, sí, exacto. Que digo, al final de cuentas, cuando tienes un buen contenido, pues, sí te ayuda a tener, hasta cierto punto, una buena presentación, amarra como todos los cabos sueltos, ¿no? Sí, sí. Pero definitivamente algo que tiene presentaciones no tiene contenido, creo que en el, en esta como industria en la que nos desenvolvemos, o sea, es como que en dos minutos se da cuenta alguien de que no, no da para una, ¿no? Y eso, digo, personalmente eso, la escuela no fue algo que me dejó, ¿no? O sea, fue algo que, que tuve que salir de alguna forma de la zona de confort y como que probar cosas y sentir, no sé si voy a, por ejemplo, yo nunca había hecho el diseño de sonido hace como, hasta hace un año tal vez, ¿no? Y, bueno, como año y medio, ¿no? Pero, ajá, como que tener esa inseguridad de decir, no sé si doy la talla, ¿no? Pero probar ahorita que se dio la oportunidad y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y es una serie como que de eventos, lo que tú dijiste, es suerte, es como una suerte y nosotros tal cual creo que fue una muy buena, muy buena cita la que diste, ¿no? O sea, nosotros nos encargamos de hacerla o buena o mala, de hecho, ¿no? Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!